Yeah, Rodo Bravo, DJ Yago Deli, esta es la escuela de los Tire Bravo He caído muchas veces pero me he levantado Y he seguido mi camino siempre con la frente en alto Aguantando los golpes que la vida me ha dado Pero hoy sigo demostrando que aún no me han derrotado Y gracias le doy a Dios por los que hoy conmigo están Ustedes siempre me dan fuerza para continuar Y aunque venga la marea o sea fuerte la batalla Ustedes están conmigo, mi gente nunca me falla Gracias mi fanaticada que me apoya donde vaya Seguiré, yo lucharé, prometo que no los defraudaré Gracias mi fanaticada que me apoya donde vaya Seguiré, yo lucharé, prometo que no los defraudaré Judit, Johaner y el inquieto Rodo Jr. Que mi Dios los bendiga Y gracias le doy a Dios por los que hoy conmigo están Ustedes siempre me dan fuerza para continuar Y aunque venga la marea o sea fuerte la batalla Ustedes están conmigo, mi gente nunca me falla Gracias mi fanaticada que me apoya donde vaya Seguiré, yo lucharé, prometo que no los defraudaré 3B Flow, Roja, Hansel el de la Oakley Alvarito DJ, José Sample, Mickey Love Yo siempre he sido bravo y nunca me he asustado A nadie le he copiado que me tiren en la raya Siempre estoy parado Yo siempre he sido bravo y nunca me he asustado A nadie le he copiado que me tiren en la raya Siempre estoy parado Gracias mi fanaticada que me apoya donde vaya Seguiré, yo lucharé, prometo que no los defraudaré Gracias mi fanaticada que me apoya donde vaya Seguiré, yo lucharé, prometo que no los defraudaré Judit, Sido produciendo Yo siempre he sido bravo y nunca me he asustado A nadie le he copiado que me tiren en la raya Siempre estoy parado Yo siempre he sido bravo y nunca me he asustado A nadie le he copiado que me tiren en la raya Siempre estoy parado Yo siempre he sido bravo y nunca me he asustado A nadie le he copiado que me tiren en la raya Siempre estoy parado Y aunque venga la marea, o sea fuerte la batalla, ustedes están conmigo, mi gente nunca me falla. Gracias mi fanaticada, que me apoya donde vaya, seguiré, yo lucharé, prometo que no los defraudaré.